Hola, hoy me he venido aquí a Azka Madrid a dibujar algunos edificios que como veis hay muchos y el tema que voy a tratar es un poco el tema de las ventanas en general y sobre todo el tema de simplificar el dibujo para que no tardéis mucho en hacerlo en vivo en la calle. Entonces me voy a sentar aquí en un banco de estos de madera que hay y me he traído el cuaderno así pequeño de 21 por 15 más o menos un lápiz y voy a empezar a dibujar esto que tengo delante que es más o menos un paisaje urbano cualquiera no es nada especial pero os voy a enseñar un poquito cómo simplificar a la hora de hacer ventanas sobre todo que es lo principal que hay en este dibujo los edificios modernos con sus ventanas entonces en vez de hacerlas todas pues os voy a enseñar algún truco para resolver el dibujo sin que os paséis aquí tres o cuatro horas haciendo ventanitas. Empiezo como siempre por la línea del horizonte que habéis visto marco ahora los grandes planos los grandes volúmenes del dibujo que sería aquí abajo he puesto la calle con el asfalto que lo sombrea un poquito más aquí punto de fuga sobre la línea del horizonte siempre y voy a empezar haciendo el cuadrado del fondo del fondo de la calle está que veis que tiene varios edificios en la avenida de brasil y voy a marcar aquí abajo un follete que hay de madera que no sé si veis ahí en la foto que es donde estoy yo sentado pero en el lado de contrario al de enfrente y luego sobre todo todos los edificios que hay ahí al fondo que responde en la perspectiva siempre a un punto de fuga que tengo enfrente mío según miro hacia el fondo pues ahí a la derecha de la imagen es donde tengo mi punto de fuga y donde van todos los edificios entonces voy a ir dibujando en líneas verticales los edificios y luego hacia el punto de fuga este pues voy haciendo todas las líneas de los laterales hacia ese punto de fuga y la de los otros laterales hacia otro punto de fuga que estaría ya a la izquierda fuera del cuaderno que no lo veis pero tened en cuenta que sería un punto de fuga que estaría también en la línea del horizonte y mientras que estas líneas van a este punto de fuga las otras líneas irían al otro a la izquierda voy a ir borrando algunas líneas para quedarme con los principales de los edificios como veis son como los bloques enteros del edificio como si el bloque del edificio estuviera cubierto por una tela sin ventanas ni nada pues dibujo el edificio entero y tengo que ver un poco las proporciones de los tamaños de los edificios para que queden proporcionados donde está cada cosa y luego veis que en el fondo de los edificios en el suelo digamos no llegamos a verlo porque hay una serie de árboles que aunque estamos en invierno pues tienen algo de hojas algunos de ellos los que tienen hoja perenne y los que no pues más o menos tapan un poco toda la parte de abajo de este paisaje aquí en la acera de enfrente de la avenida donde estoy digamos general perón pues voy a marcar una serie de coches y muy esquemáticos aquí a la derecha el bollete donde estoy sentado y aquí voy a marcar un poco como referencia para animar un poco el paisaje pues alguna figura que como sabéis ya está en la línea del horizonte y ahí al fondo habría figuras más pequeñitas pues estarían también en la línea del horizonte sus cabezas y luego el suelo del cuerpo más pequeñito porque estarían más lejos aquí en primer plano voy a poner una persona sentada para que darle un poco de profundidad al dibujo que se vea un poco la distancia que hay entre la izquierda y la derecha esta persona estaría un poquito por encima de la línea del horizonte porque está muy cerca y además donde yo estoy está un poco más elevado que la calle está un poco encuesta y eso engaña un poquito entonces a lápiz como veis pues voy a hacer simplemente la silueta de los edificios y luego voy a marcar las bandas horizontales de los pisos no voy a marcar las ventanas individualmente porque como veis son edificios modernos que tienen ventanas un poco más de cristal o ventanas más grandes corridas y entonces no me hace falta individualizar cada una de las ventanas entonces simplemente marco la zona donde están las ventanas la separación de pisos y luego ya los detalles de las ventanas pues los haré más adelante a color o al rotulador pero sin tener que marcarlos a lápiz previamente en los edificios pues voy marcando distintas estructuras de cristal que haya distintas zonas de un color o de otro lo principal es dar la sensación de que aunque son todos edificios muy parecidos y modernos pues cada uno tiene una estructura de balcones o de pisos uno puede tener una zona más oscura en vertical en una zona del edificio otro puede tener un tipo de ventanas otro puede tener otro los que sean de oficinas tendrán ventanas más de cristal etcétera pero bueno la cosa es que esto es sería el dibujo a lápiz me quedaría ahí porque voy a empezar a usar ahora ya el rotulador porque veis que al pasar la mano sobre el dibujo se mancha toda esta parte de la mano y al ir dibujando la voy extendiendo todo el grafito del lápiz sobre el papel y se puede quedar un poquito sucio entonces lo antes posible como ya es más o menos planteado el dibujo pues voy pasándolo ya al rotulador voy a hacerlo con un rotulador de 02 normalmente el dibujo principal suelo hacerlo con un rotulador fino de 01 a 02 y luego ya pues si tengo que repasar alguna línea uso otro un poco más grueso de 06 08 etcétera como siempre os recomiendo empiezo por la parte más cercana de los objetos que están más cercanos a mí porque son los que en el dibujo van a tapar a los que estén detrás entonces si empezar haciendo los edificios completos pues me saldrían unas líneas que luego en realidad no se verían y quedarían raras ahí porque encima de esas tengo que hacer otras como estas figuras de aquí entonces lo mejor para no equivocarse para no estar pendiente de eso es empezar siempre por lo que esté más cerca y rellenando línea de rotulador de lo que esté detrás este coche por ejemplo queda tapado por los arbustos que hay a la derecha entonces no tengo que rotular el coche entero sino solo la parte que aparece visible en el fondo voy a hacer el espacio de la calle y voy a marcar los coches lo mínimo posible simplemente la silueta las ruedas y a lo mejor un poquito las ventanas tienen que estar mirando todos en el mismo sentido porque en esa calle esa dirección en esa parte de la calle y luego ya pues voy haciendo más o menos los coches muy parecidos porque tienen una forma parecida a los coches actuales pero pero luego con el color y eso lo puedo diferenciar un poquito después de tener toda esta parte de personas y coches pues voy a empezar un poco con el arbusto este que hay detrás del señor que está sentado y luego ya empezaría con el siguiente plano que sería toda la vegetación que hay al fondo al otro lado de la calle digamos pero delante de los edificios del fondo aquí entonces se trata de ir poniendo árboles distintos para que haya un poquito de variedad no tiene por qué ser exactamente los mismos árboles que veis ahí pero sí que haya un poquito de árboles de distintas formas si queréis ver formas de árboles y formas sencillas de hacer árboles tengo un vídeo que os pongo ahí arriba el link por si queréis verlo después de este y donde más o menos os doy consejos para hacer de forma fácil árboles urbanos entonces la idea es hacer toda esta muralla de árboles aquí entonces toda esta zona de aquí ya quedaría solucionada y la parte de arriba es donde estarían los edificios pero simplemente tengo que dibujar ya la parte superior de los edificios entonces al pasarlo ahora a rotulador lo que hago es empezar por los contornos de los edificios las esquinas todas las partes superiores etcétera y las grandes zonas aquí voy a poner un nuevo tipo que hay en uno de los edificios pero sobre todo pues zonas así grandes de los edificios las paredes todas las esquinas que tenga y empezando pues eso por la silueta para luego ya ir entrando en un poquito más de detalle si empezáis haciendo las ventanas una por una o las puertas o los carteles que haya sobre los edificios etcétera os vais a liar demasiado en esos detalles y os vais a olvidar de los detalles principales que son la forma del edificio su silueta y el volumen que ocupa dentro del dibujo entonces para no caer en la tentación de hacer mucho detallito y mucha ventanita lo mejor que yo recomiendo es empezar por la forma principal del edificio es que la forma los volúmenes que ocupan grandes como si no tuvieran ventanas y luego ya pues ir empezando a dar algún detalle dentro de este dibujo muy básico digamos que he hecho podéis añadir pequeños detalles como las señales de tráfico que haya algún cartel de aparcamiento que hay aquí etcétera esto como ya he dado ya la línea de rotulador tenéis que hacerlo de forma que no os estorben con la línea que habéis dado previamente o sea que podéis hacer líneas verticales que eso sí puede pisar una sobre otra y luego puede marcar alguna farola o alguna señal de tráfico etcétera pero claro no puede ser un cartel grande que haya en primer plano aquí a tres metros de mí porque ya he dibujado todo el fondo y ese cartel pues tendría por debajo las líneas que ya he dibujado quedaría raro pero si podéis poner por ejemplo aquí veis unas señales de tráfico que hay eso como cae sobre blanco pues lo puedo poner fácilmente aunque ya haya hecho previamente la línea del rotulador también puede añadir algún detallito como estas líneas del suelo etcétera eso ya vais viendo un poquito hasta qué nivel de detalle queréis llegar yo me voy a quedar más o menos por aquí y voy a añadir también algún detallito por los tejados de alguna antena alguna caseta que haya por ahí puedo añadir también un árbol nuevo por aquí porque he visto que hay un pino que tiene una forma así curiosa que puedo meter porque como el pino sobresale por encima de los otros árboles y de los edificios pues sobre el cielo lo puedo dibujar sin que me afecte al dibujo que ya había hecho previamente y ya con esto pues daría por terminado un poco el dibujo rotulador y voy a empezar a dibujar ya a color. Para el color tengo este pincel de agua que es un pincel de pente en las intermedio digamos normalito y voy a empezar por toda la zona grande del cielo tengo aquí un resto de color azul que me quedaba un azul cobalto que tenía un poquito de azul ceruleo y voy apretando el mango del pincel como veis para añadir un poco de agua que esté en la pintura muy diluida para que así no tenga que humedecer previamente todo el fondo para dar el cielo. El cielo como veis es un cielo que no tiene nubes bastante uniforme tiene algunos trazos blancos por ahí de nubes que se marcan un poquito en diagonal entonces la idea es darlo lo más uniforme posible con mucha agua o sea apretando si es necesario el mango del pincel de agua para que caiga bastante agua y luego pues ir marcando uniformemente todo el cielo para que quede lo más regular posible sin muchas marcas de pincel. Si esto al principio os cuesta y no sale de esta forma que estoy haciendo lo que podéis hacer que es más fácil es humedecer previamente con agua limpia todo el cielo y luego ya atar el color. Esto tiene el inconveniente de que tardáis un poquito más y de que el color inicial os va a quedar un poco más diluido porque al mezclarse con el agua pues se diluye un poquito pero sí que vaya a obtener más fácilmente un cielo uniforme como el que yo quiero hacer ahora. Entonces luego una vez que he dado todo el cielo pues lo voy añadiendo color en las zonas que han perdido un poquito y lo voy moviendo un poquito el papel y voy intentando que quede pues lo más uniforme posible y ya luego una vez que queda uniforme lo que voy a hacer es estropearlo un poquito, bueno más o menos darle un poquito de nubes así muy suaves, darle un poquito de forma al cielo para que no quede simplemente una mancha azul uniforme ahí, sino que tenga un poquito de personalidad el cielo. Primero lo he hecho con un Kleenex y ahora con la punta misma del pincel pues voy marcando líneas un poquito más marcadas, más definidas y más oscuras en el cielo. Esto es cuestión de experimentar un poquito y que vayáis viendo cómo queda el resultado. Ahora pues me ha quedado un poco demasiado marcado, entonces pues le voy a dar agua sobre estas marcas que he hecho iniciales para difuminarlas un poquito y que el cielo pues tenga como unas líneas diagonales así que le den un poco de movimiento. Esto habrá veces que saldrá mejor, otras peor, pero bueno es cuestión de ir experimentando un poquito. Le añadís un poquito de oscuridad en algunas partes para que destaquen más las nubes que hice con el papel y vais viendo hasta que más o menos veáis que os queda un cielo más o menos aceptable, pasable y que os quede parecido, un poco inspirado en lo que veis en la realidad aunque no tiene que ser 100% lo que veis, podéis jugar un poquito con el color azul, con las nubes y con la intensidad del cielo para que os quede un cielo interesante y que os guste. Esto conviene hacerlo mientras que esté húmedo todavía el papel, o sea que es cuestión de tiempo, de que si veis que os va secando ya pues conviene ir parando y ahora ya seguir con otra zona del papel del dibujo que sea grande, por ejemplo el suelo. Para el suelo voy a dar un gris que he mezclado con un poco de naranja o de rojo para darle un tono un poquito más cálido, un poco más diferente del resto de los tonos que voy a dar en todos los edificios. Continúo un poquito este gris por la acera de enfrente, por los huecos que quedan entre los coches. Y ahora voy a empezar por toda la zona de los edificios. He hecho un gris que he mezclado con un poquito de amarillo que me quedaba por ahí porque esta zona derecha del edificio veis que es un poquito más crema que la izquierda que tiene un fondo mucho más blanco, un blanco mucho más brillante. Entonces voy a ir dando a todos los edificios un fondo que sea un poquito diferente, que dentro de que sean colores pasteles así muy claros, muy grises así un poquito, pero que tenga cada uno un poco de dominante de color para diferenciar mejor un edificio de otro. Si yo diera en este mismo tono primero que he dado todos los edificios pues luego sería más difícil diferenciar unos de otros habría que hacerlo con sombra y eso. Y en mi experiencia pues queda mejor darle a cada uno de los edificios un tono ligeramente diferente, puede ser un poquito más crema, puede ser un poquito más azulado, más amarillo, dentro de que sean colores muy suaves y muy pálidos porque son los que tienen los edificios, pero que se diferencien un poquito. Eso lo conseguís añadiendo un poquito de otro color sobre el gris previo que tengáis y dándole así un tono por ejemplo aquí más azulado, otro un poquito más neutro, un poquito más amarillo, etcétera, para que queden todos los edificios más o menos del mismo tono pero con distintos colores, distintas dominantes de colores y se pueden diferenciar unos de otros. En este por ejemplo le he dado un tono un poquito más crema, esto más o menos podéis interpretarlo vosotros, podéis inventarlo un poquito. No es fundamental que quede exactamente los mismos colores que tienen los edificios a menos que sea un edificio representativo muy un palacio o algo así concreto que tenga que ser de ese color, con que quede un tono así más o menos gris, clarito, pues os puede valer. Ahora voy a empezar con otra zona que es la zona de los árboles y como estamos en invierno hay algunos árboles que no tienen hojas y tienen un tono un poquito más marroncito, otros tienen un tono un poquito más verde, más pálido, otros tendrán un tono un poco más azulado, otros más amarillento. Entonces dentro de que en los árboles del fondo veis que son una masa un poquito uniforme, que no tiene mucha variedad, pues voy a intentar darle colores un poco diferentes jugando con los naranjas, con los verdes a todos los árboles para que se diferencien igual que he hecho con los edificios. También que le he dado colores diferentes a la fachada de los edificios para que se diferencien entre sí, pues voy a intentar mezclar verdes diferentes y mezclarlos con los naranjas, etcétera, para que dentro de que sea un conjunto de árboles, un parque más o menos uniforme de árboles, pues que se vea que hay variedad de árboles, que hay algunos que tienen hojas un poquito más naranja, más marrón, que hay otros diferentes. Este, por ejemplo, que es el pino este que sobresale, sí que va a ser muy diferente porque se separa un poco del resto de los árboles, pero los demás, si los dais todos en un tono verde uniforme, al final va a quedar un manchón ahí de árboles, una muralla así grande, que no va a tener nada de variedad ni nada de ritmo ni nada y va a quedar como una una pared, digamos, de árboles ahí en medio que queda poco soso. Entonces, pues intentar en lo posible darle, por ejemplo, a los cipreses un color más oscuro, a los abetos un color más azulado, a algunos árboles de primer plano puede tener un color más vivo y en general también, pues como habréis visto en algunos vídeos de parques y árboles que tengo, pues intento dar más sombra en la parte de abajo de la masa de árboles que en la parte de arriba, porque la parte de arriba tiene la luz que le viene desde arriba y queda un poquito más clara. Entonces siempre, como norma general, intentar dar un poquito más de sombra o más oscuridad en la parte de abajo de los árboles que en la parte de arriba, que es la que donde da el sol y que se supone que está un poquito más luminoso. Luego podéis ir metiendo, como por aquí, estos cipreses más oscuros, en verde oscuro, casi negro, que se funda con el resto de los otros colores. Y este tono tan oscuro también nos sirve para enmarcar esa señal de parking y para ir definiendo un poquito lo que es la silueta de toda esta masa de árboles. Luego por en medio también podéis poner alguna zona de oscuridad, así un poquito como de sombra, porque los árboles no son uniformes, tienen zonas de luces y de sombra. Entonces pues empezáis por la parte de luz, que es la parte de fondo, digamos, de los árboles y sobre eso, cuando vaya secando, pues le vais dando zonas más oscuras para conseguir esa sensación de luces y sombras que pueda haber en el follaje del árbol. Luego toda esta zona de aquí la voy a hacer más oscura y con eso pues rodeo, silueteo un poquito las señales de tráfico que hice al principio y le doy un poquito más de vistosidad, que si no se perderían ahí un poco entre los árboles. Ahora lo que voy a hacer es ir oscureciendo un poquito ya esta zona de naranja, el primer tono de naranja que vi era muy pálido y entonces ahora pues voy subiendo un poquito de color, sobre todo en las zonas de sombra de abajo y dándole un poquito más de viveza a los colores para que no quede en un tono tan pálido como el que queda al principio. También hay que tener en cuenta que cuando los colores de acuarela van secando, van aclarando un poquito también el tono inicial. Así que pues conviene luego repasarlo un poquito, darle un poco más de intensidad para que tengan colores más vivos. Ahora voy creando un tono un poquito más amarillento. Y voy a ir dando con este todas las setos que hay en primer plano. Estos setos al estar más cerca se supone que tienen un color un poquito más intenso y al hacerlo así en este color tan diferente, tan intenso, tan amarillo, lo que hago es separarlo un poquito de toda la segunda línea de árboles. Porque como son verdes y al final los verdes se parecen entre sí, pues si no los diferenciáis mucho pueden llegar a juntarse todos y no diferenciar una parte de la otra. Aquí en la parte de abajo del seto doy un poquito más de sombra para que se vea un poco el volumen que tiene ahí en la parte de abajo de los setos de estos arbustos. Pues tiene un poquito más de sombra porque ya no le da el sol. Entonces le hago una especie de degradado aquí del verde claro de arriba al verde oscuro. Ahora ya voy a empezar a dar otros detalles más pequeñitos como este tejado de este edificio que es un tejado de pizarras y un poquito más oscuro. Algunas zonas de cristales de los edificios que son más oscuras. Toda esta zona, por ejemplo, es de cristal, entonces la pongo un poquito más azulada y más oscura. Y luego, por ejemplo, con un color ya negro prácticamente lo más intenso posible, pues voy dando toda la zona del asfalto de la calle. Que sí que la intento dar bastante oscura para que se diferencie bien de la zona de las aceras y se note bien que por ahí va la calle por medio que va cruzando de izquierda a derecha todo el dibujo. Y aquí esto sería lo más básico de fondos. Veis que ya no queda prácticamente nada en blanco en el dibujo. Entonces ahora sería el momento de ir intensificando los colores y eso. Bueno, voy a marcar también ya por último que me quedaba aquí esta parte del pollete este de madera en el que estoy sentado ahora y donde está sentado el hombre ese que he dibujado aquí en el centro del dibujo. Y ahora ya pues simplemente sería ir acabando detalles de colores y ir empezando a dar las sombras de los edificios. Veis que el sol viene un poquito por la izquierda, entonces la parte derecha de los edificios quedarían un poquito ya más oscuras. Voy también oscureciendo la parte de los árboles para diferenciarlas de los edificios. Y aquí lo que voy a hacer en toda la fachada de los edificios es poner unas bandas de colores horizontales que irían más o menos siguiendo las líneas de lápiz que hice para dividir los pisos. Lo que es así moderno de oficinas pues las ventanas son simplemente franjas de cristal que se pueden dibujar fácilmente en color sin tener que darle rotulador. Con todo esto al hacerlo en color con el pincel en vez de en rotulador lo que hago es que simplificar mucho el detalle porque con el pincel no se puede afinar tanto como con el rotulador. Y así al darlo a pincel en vez de rotulador pues me evito la tentación de entrar en mucho detalle en esas ventanas. Son simplemente manchas de color que dan sensación de que hay una división en los cristales de los edificios pero sin llegar a dar tanto detalle como podría dar con un rotulador. Ahora voy a crear otro tipo de color para los pisos que sería un color así como ladrillo un poquito marrón así tipo teja. Lo voy a aprovechar también para este edificio de aquí que veis que tiene unas bandas de mármol o de piedra que son las que quedan en blanco y luego otras en ladrillo que son las que quedan en este color. Esto es fundamental para hacer edificios y que se parezcan un poquito dentro de que no tengan demasiado detalle pues intentar pillarle un poco el patrón de color que tiene. En este tiene el color blanco de la piedra del mármol ese que es muy característico que es diferente al de la parte derecha del edificio que es un poco más crema. Y luego tiene estas bandas de ladrillo que son muy características. Con esto ya casi el edificio quedaría más o menos definido. Se podría reconocer cuál es este edificio si os enseñan un dibujo del lugar pues decir este edificio, el otro es este otro y diferenciarlo un poquito. Luego ya es cuestión de que añadáis más o menos detalle pero siempre sin llegar al extremo de hacer todas las ventanas con todas sus persianas y todos los elementos que veáis en el edificio. En este de aquí pues voy una vez que está seco el fondo también voy a hacer las ventanas más o menos al mismo nivel que el otro. Dejando un poquito de espacio en alguna, etc. Y lo que sí es importante es que cuando llegue a la esquina del edificio las bandas de color que estoy dando continúen por el lateral. O sea que más o menos pues cuando estoy dando esta banda de aquí en esta cara, la cara derecha sea continuación allá con otra inclinación, otra perspectiva, pero que corresponda con la ventana de ese piso correspondiente. Que no haya pisos diferentes en distintas paredes, digamos. Que se vea un poquito que continúa la ventana de un lado a otro cambiando la inclinación por la perspectiva pero que es parte del mismo piso. Ahora ya voy a aprovechar el mismo color este azul oscuro que estaba usando para los edificios y voy a dar las ventanas de los coches que siempre suelen ser un poquito más oscuras que el color del coche. Y me sirven para todos los coche me vale el mismo color, digamos. Ahora ya voy a empezar con un color un poquito más oscuro a diferenciar un poquito las ventanas de este edificio, por ejemplo. Este edificio como veis tiene más ventanas de las que yo estoy dibujando. Yo estoy dibujando tres más o menos, pero tiene más, pero más o menos pues haciendo estos tres pues doy la sensación de que estoy haciendo todas las ventanas del edificio. Una vez que ya tengo los coches secos un poco las ventanas que di, pues puedo darle color a los coches, puedo darle color al pantalón de este señor. Y ir haciendo ya detalles pequeñitos de color que sí que tiene que estar la acuarela un poquito más concentrada, no tan diluida como al principio, sino que sean colores más intensos. Yo intento dar siempre detalles pequeños, colores muy intensos, mientras que en los detalles grandes como los fachadas de los edificios pues los dejo más pálidos. De esta forma compensa un poquito, no queda tan colorido el dibujo, pero tiene puntos muy coloridos como estos pequeñitos que puedo hacerlos incluso en rotulador para que quede más intenso. Y luego tiene otras partes del dibujo mucho más claras, que son las superficies grandes como el cielo, como los edificios, como toda la parte de vegetación de los árboles, etc. Luego ya voy dando color así un poquito aleatoriamente a distintos coches. Me fijo un poquito en los colores de los coches reales que hay, pero realmente los colores que pongo son los que me interesen a mí. En este señal de aquí pues le pongo un color azul intenso y voy dando toquecitos de color pequeñito en detalles pequeños del dibujo para darle un poquito de variedad. Con esto prácticamente ya tendríamos lo que es el color en acuarela del dibujo y vamos a pasar a hacer algunos detalles extra ya en rotulador directamente. Tengo algunos rotuladores de colores que voy poniendo al final del dibujo, como por ejemplo el pelo de esta chica. Podemos poner algún detallito en los carteles. Podéis poner si queréis algún coche en amarillo. Detalles ya muy pequeñitos de colores muy intensos. Luego ya con un rotulador más fino así rojo podéis poner las luces de los coches. Podéis poner algún detalle de las bolsas como esto, algo de la ropa de la gente, etc. Son ya detalles muy finos que con pincel costaría que quedaran tan intensos. Habría que darle varias capas y no se quedarían tan detallados como cuando los hago a rotulador. Con esto podéis poner incluso algún letrero que hubiera en el paisaje, alguna señal de tráfico que he dibujado. Todo esto son cosas que se pueden hacer con el rotulador. Y ahora ya con rotulador negro lo que sí puedo hacer es ir detallando más algunas ventanas. Ves que hay unas ventanas que son muy oscuras ya en la parte interior. Pues esto lo puedo dar con el rotulador. Y voy creando pues ventanas distintas con distintas estructuras. Algunas les marco en negro el interior solo, a otras le puedo marcar en negro simplemente los marcos de las ventanas. Otras ventanas pueden ser unas rayitas verticales solo. Entonces la idea es dar sensación de ventanas sin tener que dibujar todas las ventanas que hay y todos los detalles dentro de las ventanas. En esta por ejemplo puedo hacer unas líneas horizontales para diferenciar bien las bandas horizontales que tiene. En esta puede ser otro tipo de líneas horizontales. Esta puede ser simplemente el contorno de las ventanas. Y con este rotulador pues se puede dar algún detalle un poquito más fino. Pero la idea es tampoco pasarse en los detalles sino simplemente dar sensación de que hay una serie de ventanas. En este edificio de aquí que es un poquito más complicado porque tiene terrazas cubiertas, terrazas sin cubrir, algunas con persianas, otras sin persianas, etc. Pues voy a empezar haciendo una trama de ventanas oscuras, digamos, como si estuviera la ventana con cristal nada más, sin persiana ni nada. Y luego con un rotulador blanco, por ejemplo, pues puedo ir haciendo algunas de las persianas aleatoriamente, unas sí y otras no. En este edificio de aquí voy a marcar un poquito las ventanas, la parte oscura, digamos, de las terrazas, que es la parte interior de los pisos que se ve a través de las ventanas. Y en este pues sigo más o menos haciendo las ventanas. Así se ve más o menos pues que hay unas bandas blancas que son de piedra, otra banda como teja que es de ladrillo y en esa banda es donde están las ventanas. En este edificio de aquí pueden ser simplemente rayas verticales pequeñitas para crear un entramado de ventanas que dé la sensación de todo el dibujo. Ahora esto es con rotulador blanco que os he dicho que iba a hacer un poquito el tema de las persianas y eso. Y pequeños detallitos que pueda haber para darle un poquito de variedad y que no quede demasiado uniforme todo el tema de la fachada. Y con esto ya prácticamente pues daría yo por acabado el dibujo. Veis que es un dibujo un poquito simplificado pero que se reconoce perfectamente el lugar. He tardado una hora y pico y bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.